Bueno, me han salido los tres espejos a un negrito, a ver que da Pongo una K, una S Uy, la tía Aquí os paga mucho dinero O nada, vamos para allá Nada, no aguanto ni una, ya verás Dos Que dos, ya veremos a ver cuánto paga Dos son, estoy teniendo en cuenta que la tenía Diez pavos, o sea que con que dé tres Ya vamos apañados Ah, está complicado Otro diez pavos Dame una de tres, o una de cuatro Una de tres o de cuatro Ay, qué pena Qué pena 80 con 80 Claro que tío Me vamos a cobrar Banco, ¿dónde está el banco? ¿Quién? Pagando Uno de cincuenta, por favor Ahí está Ahora uno de veinte Ahora uno de diez Es que nos queda otra O moneda Muy bien Y me ha quedado por ahí Me ha quedado por ahí un negrito que ahora veo si lo rescato Ahí ya, hasta luego Lucas Perdona ¿Qué significa el banco?